Bueno, vamos a hablar de César Bono, porque él, como sabemos, ha estado al frente del monólogo defendiendo al Cavernícola por muchos años y fue a darle la patadita de la suerte a Ricardo Faslich y ahí aclaró cómo se encuentra su estado de salud. César Bono fue uno de los invitados especiales al debut de Ricardo Faslich en Defendiendo al Cavernícola. El primer actor reveló que no le gustaría morir arriba de un escenario. Esto trae los constantes problemas de salud a los que se han enfrentado en los últimos años. No, de ninguna manera, porque asustaría a la gente. No, 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 yo prefiero acabar la función acá, irme a la casa y morirme allá sin asustar a nadie. Eso nomás lo manda el Señor. Yo soy creyente y siempre digo que se haga la voluntad del Señor. Es lo que se está haciendo desde hace años, por eso andamos con bastón, por eso andamos con poca movilidad, porque deseo estos cambios en mi vida y los estamos aceptando y ahí vamos. Aunque le ha tocado ver morir a grandes amigos, como a José José, aseguro que no le tiene miedo a la muerte. De ninguna manera, yo cuando nací era lo único seguro que tenía. El día de hoy en esta conversación es lo único seguro que tengo. El día que estuvimos juntos ese Señor tan divino y yo estaba más cerca yo que él de la muerte, él ya no está y yo aquí estoy. ¿A qué le vamos a tener miedo? Otra de las invitadas fue Marina Garza, quien confesó que sigue en pie la organización de los Premios Metropolitanos de Teatro, pese a la emergencia sanitaria que se vive con el coronavirus a nivel nacional. Estamos esperando las indicaciones de, claro, lo que probablemente habrá que hacer, pero bueno, no vamos a adelantarnos, probablemente estemos en septiembre, entonces esperamos que para septiembre esto no sea, pues lo que fue en algún momento la influencia que nos provocó tener que parar los espectáculos, todos los eventos masivos. Ingrid Martz aseguró que está disfrutando plenamente de la maternidad y que le gustaría volver a ser mamá, pero descartó que está entre sus planes el deseo de adoptar. Me encantaría volver a ser mamá, me encantaría, o sea, no lo sé, yo, o sea, no sé, pero me encantaría. Estoy muy cansada porque, híjole, lo que pasa es que creo que el tema de la adopción en México es un tema súper complicado que te lleva años, en serio, o sea, yo tengo amigas que lo han intentado y han quedado en el intento porque lo hacen tan complicado y te piden tantas cosas que pueden pasar cinco, diez años en el intento. Y si tengo una hija, prefiero cuidar a mi hija y dedicarme a ella que meterle estrés a algo que la verdad no. Soy Amar Argueta, siguen, sale el sol. Fíjate que es una gran oportunidad para cualquier actor, digo, para un buen actor hacer un monólogo. Y después de que César Bono hizo, porque la tejió, la hizo muy a su estilo, con una dirección de Héctor Bonilla, el cavernícola, con muchos movimientos escénicos y decía... Bueno, Sergio Mayor también la hizo, ¿no? No, pero yo no la vi con Sergio, la verdad. No, no, o sea... Es que mira, cuando tienes a César Bono, no hay comparación. No, no, no podría decirte si lo que hizo Mayor estuvo bien o mal en mi punto de vista, que tampoco es definitivo, pero lo que hizo Bono fue extraordinario. Impecable. O sea, la verdad es que sí hace un papel que es muy difícil, este, reemplazarlo, la verdad es que aún no se queda con esa imagen.